Y estoy abocado a esto porque creo en ustedes, creo en lo que todos ustedes son capaces de hacer. Y sé que si nos decimos la verdad, si trabajamos en equipo, si apostamos a lo que podemos hacer juntos, vamos a salir todos adelante. Cada uno de estos chicos que están acá va a tener la oportunidad de poder elegir. Si quiere vivir acá, en su ciudad, en su pueblo, en su provincia, que quiere estudiar, que quiere trabajar, porque vamos a hacer lo que la historia espera que hagamos. Una Argentina fuerte, una Argentina con oportunidades para todos. Y por eso, y por eso no me voy a cansar de decirles que no importa la edad, tengamos 15, 50, 80 o 90. Somos 92 ahí, muy bien jefe, muy bien. Está muy bien, eh. Lo veo muy bien. Y aparte con esa boina la rompe. Somos la generación que va a cambiar la historia para siempre. Para siempre. Así que trabajar, todos juntos, eh, gracias.